Vivieron felizmente casados por 60 años, pero luego él descubre algo extraño. Tendencia ficción. Mark ha estado felizmente casado con el amor de su vida durante 60 años, o eso era lo que él pensaba. Porque una tarde, encontró por accidente algo que su esposa había mantenido en secreto durante años. Era un domingo en la tarde cuando Mark buscaba fotos antiguas para sorprender a su esposa Judy. Quería hacerle un álbum de fotos para celebrar su aniversario de bodas. Fue entonces cuando miró en una caja de cosas viejas y su mundo se derrumbó. No podía creer lo que había encontrado. Su mente andaba a mil por hora y Mark no dejaba de pensar. ¿Cómo podía suceder esto después de 60 años de matrimonio? Estaba completamente atónito, dijo. Nunca pensé que algo como esto me sucedería a mí. No entendía nada de lo que estaba pasando. ¿Por qué su esposa le había mentido? Los escenarios más descabellados pasaron por su mente. ¿Su esposa tenía una doble vida? ¿Era una fugitiva? ¿Había hecho algo malo? No, no podía ser. No, mi Judy. Por supuesto, no podía pretender que no sabía nada, así que decidí confrontarla al día siguiente. Era un momento angustiante para Mark, pero sabía que tenía que hacerlo. Para entender mejor la increíble historia de Mark y Judy, es importante empezar por el principio. Hace 60 años, Mark estaba en la boda de su mejor amigo, Tom. Durante la ceremonia, veía a todas partes nerviosamente, hasta que de repente, cruzó su mirada con una chica muy especial. Esta mujer tenía un rostro tan hermoso y luminoso que Mark no podía quitarle la vista. La mujer también lo miraba directamente a los ojos. Olvidó todo lo que sucedía alrededor, hasta que sintió que alguien le daba un empujón a su lado. Para ese momento, la ceremonia había comenzado y le habían pedido a Mark que sacara los anillos. Se volteó y rápidamente tomó la caja de los anillos de su bolsillo. Después de eso, estaba tan avergonzado que prestó toda su atención a la ceremonia y ya no se atrevía a mirar a la hermosa mujer. No fue hasta que la ceremonia terminó y las personas empezaron a irse de la iglesia, que Mark volvió a buscar la mirada de la hermosa mujer que lo distrajo durante la boda, pero no podía encontrarla. Decepcionado, se fue de la iglesia. Estaba tan triste de haberla perdido de vista, que quería ponerme a llorar, dice él. Romántico, verdad, añade, riendo. Pero de repente, ella estaba allí. Ella lo miró con la misma mirada intensa en sus ojos y en ese momento lo supo, era la mujer de su vida. Él caminó lentamente hacia ella. Reunió todo el valor que tenía para hablar con ella. Se llamaba Judy. Ambos empezaron a hablar. Sintieron un clic de inmediato y decidieron ir juntos a la fiesta de boda. De camino a la fiesta, la conversación no paró por un instante. Se conectaron tanto que solo tenían ojos uno para el otro. Bailaron, rieron y hablaron toda la noche, y al final de la noche, cuando casi todos se habían ido a casa, aún seguían bailando en la pista. Para terminar esta magnífica velada, Mark lentamente tomó a Judy en brazos y la besó. Pero la reacción de Judy fue muy diferente que la de otras mujeres. Judy estaba tan aterrotizada por esto, que empujó a Mark. Estaba temblando de pies a cabeza. Mark estaba en shock por su reacción extrema y rápidamente se disculpó, lo que calmó a Judy un poco. No era gran cosa, solamente estaba sorprendida por el beso, explicó ella. Además de esta reacción inesperada, Mark había tenido una magnífica velada e invitó a Judy a salir al día siguiente. Salieron varias veces después de ese día, lo que hizo que su amor floreciera. Pronto supieron que no querían vivir el uno sin el otro, y solo dos años más tarde, se casaron. Habían tenido un hermoso matrimonio por casi 60 años, pero un descubrimiento lo cambió todo. Cuando Mark y Judy estuvieron casados por casi 60 años, Mark decidió sorprenderla con un álbum de fotos de su aniversario de bodas. Empezó a buscar fotos antiguas. Buscó toda clase de viejas cajas en el ático, hasta que descubrió una caja especial. Contenía muchísimas fotos viejas de su esposa. Lentamente miró las fotos, hasta que se topó con algo inesperado. Un objeto que nunca esperaría encontrar ahí. Parecía un viejo pasaporte. Sacó el pasaporte de la caja y lentamente miró las páginas. Cuando observó la foto de su esposa, sonrió. Se veía tan joven. Pero luego dio un vistazo más de cerca al pasaporte, se dio el susto de su vida. Algo estaba pasando, no podía ser cierto. El nombre en el pasaporte era completamente diferente al nombre de su esposa. Volvió a ver la foto de nuevo para asegurarse que no estaba sosteniendo el pasaporte de alguien más. Pero no, realmente era la foto de su esposa. Confundido, dejó caer el pasaporte y las fotos dentro de la caja. Quizás era un malentendido. Después de todo, eran otros tiempos, y en esa época las identificaciones y los pasaportes no estaban tan regulados. Aún así, le seguía molestando. ¿Su esposa le había estado mintiendo todo este tiempo sobre su identidad? Y lo más importante, ¿por qué lo haría? Mark estaba atónito viendo que el nombre en el pasaporte era diferente al nombre de su esposa Judy. Por eso, al día siguiente decidió investigar. Buscó en el directorio de su esposa el teléfono de la anciana madre de Judy. Su mujer nunca había hablado mucho con sus padres porque no era muy cercana a ellos, pero quizás su madre podría decirle a Mark algo sobre el pasado de su Judy. Escuchó una suave voz del otro lado de la línea. Diga. Mark rápidamente se presentó como el esposo de Judy y preguntó por su esposa. La madre de Judy estuvo en silencio por un momento. No conozco ninguna Judy. Mi hija se llama Mariane. Fue entonces que Mark sintió un escalofrío bajar por su espalda. Completamente estupefacto, lentamente colgó el teléfono. ¿Con quién se había casado? ¿Por qué su esposa le había estado mintiendo todos estos años? Tenía tantas preguntas que pasaban por su mente. Un poco más tarde, cuando escuchó los pasos de su esposa en el pasillo, decidió hablar con ella frente a frente. Caminó hacia ella con el pasaporte en la mano y se la puso en la cara. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, con una mirada de desconcierto en su rostro. No sentía ira por Judy, solo confusión e incertidumbre. Todo lo que quería era escuchar de su voz que todo esto era un error, que había sido un malentendido. Que toda su vida no había estado basada en una mentira. Pero cuando Mark notó la mirada en el rostro de su esposa, supo que no era una simple mentira en su pasaporte. Cuando Judy vio su viejo pasaporte, se puso pálida como un papel. Aterrorizada, agarró el pasaporte. Lo siento. Dijo, en voz baja. Siéntate. Te lo contaré todo. Cuando llegaron a la sala, Judy le contó a Mark toda su historia. La razón por la que había sentido tanto miedo en su primera cita cuando se le acercó a darle un beso, tenía una razón concreta. Cuando Judy era joven estuvo en una relación violenta. Fue tanto así que temió por su vida. Se vio obligada a huir, a ponerse un nuevo nombre y construir una vida de cero. Nunca se había atrevido a decirle esto a su marido, por miedo a que pensara mal de ella y no quisiera verla nunca más. Sin embargo, Mark fue muy comprensivo. Todavía amaba a su esposa tanto como antes. Siguen todavía juntos y están tan dichosos como lo estaban antes de toda esta experiencia. El artículo que acabas de leer es una historia ficticia creada por nuestros editores. Nuestra intención con estas historias es brindar optimismo a la vida diaria de las personas. ¡Gracias!